Hola, soy Jazmín Stewart y esta noche tenemos una nueva cita con el mejor cine. Clásicos del cine argentino como nunca los viste. ¿No se da cuenta de que la amo? Mirá, no sé qué te contó. Es cierto que estuvo acá, pero no la toqué. Te juro que no la toqué. No me mientas más, no me mientas más, no me mientas más. Estamos en la casa del director audiovisual y hoy vamos a estar presentando Gepetto. Y por eso tenemos el placer de poder charlar con su director, Eduardo Calcaño. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Todo lo contrario. Esta película, Gepetto, es una adaptación de una obra de teatro de Tito Cosa. La vi el día del estreno por ser amigo de Tito Cosa y de Ulises. Y dije esto para hacer una película. Pero Tito Cosa no le gusta mucho el cine y no quería trabajar. Insistí, me dijo, yo te doy todo el material, hacé lo que vos quieras. Reescribílo, hacé lo que... Es tuyo, es tuyo, pero no me hagas trabajar a mí. Y pasaron como diez años y un día lo agarré sin plata. Y yo hacía cine publicitario y tenía plata. Entonces le dije, ah, necesitas plata, mirá vos, yo necesito que haga ese día. Ah, hacemos esto. Claro. Y empezamos a trabajar, va, empezamos. Empezó a trabajar él y yo tratando de darle una imagen cinematográfica para que se divirtiera un poco. Y de ahí surge, por azar, hacer la película. Si ustedes ponen los acordes más significativos al principio, la obra crece. Por ejemplo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Y cuando deciden adaptar la obra a un guión cinematográfico y empezás a hacer la producción de la película, ¿te costó encontrar al personaje de Nico Cabré? Digo, enseguida supiste que era Nico, tuviste que hacer casting. Yo no hago casting. A mí me gusta hablar con los actores. Sentarme a hablar, conocerlos, los provoco. Yo compongo un personaje para tratar de sacar cosas de él que la cámara fríamente en un casting nunca logra. Yo lo había visto en televisión y me parecía buenísimo. Y hablé con él y él me planteó una cosa inusual. Yo no hago ensayos. Así que vos tenés que confiar en mí. A mí me pone en la cámara y yo me transformo. Confié mucho en él y no me arrepentí nunca porque me parece un trabajo maravilloso. ¿Por qué la vio? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? En el tren y usted la habló. Estaba como loca. Me habló. Va a leer mi poema. ¿Por qué mierda la buscó? No, no, un momentito. No fue así. No. Hablemos un poco sobre tu amistad con Ulises y sobre todo lo que compartieron. Fuimos siempre muy respetuosos del otro y de uno mismo y de sus cosas. Nuestra amistad era realmente una amistad muy inteligente, muy sensible, muy divertida, muy alocada. Pero contenía todos esos ingredientes indispensables para que una amistad sea profunda y con el tiempo se sostenga a pesar de todas las peleas que teníamos. Porque las peleamos siempre. Era una parte de nuestra diversión. Quiero agradecerte un montón que hayas estado acá. Al contrario. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos volvemos a encontrar la semana próxima para seguir disfrutando del mejor cine argentino como nunca lo viste.